Una vez más, nos reunimos para ascender al grado de tenientes de corbeta y subtenientes de infantería marina, a unos guardiamarinas y alféreces de nuestra Armada Nacional. En esta ocasión se gradúan 51 uniformados, 41 navales, 10 infantes de marina, 6 mujeres, 45 hombres. Quiero, en primer lugar, felicitar muy especialmente al primer puesto, al subteniente de infantería de marina, Jesús Alberto Luna, y a sus padres, Freddy y Pastora. Me imagino lo orgulloso que se sienten de su hijo, como se deben sentir todas las familias que están viendo a sus hijos y a sus hijas graduarse de oficiales de nuestra gran Armada Nacional. Es uno de los momentos más importantes en la historia de cualquier miembro de la Armada, de cualquier persona que ha decidido hacer su carrera en esta gran institución. También quiero felicitar a los nuevos contralbirantes, a John Flores, a Mario Rodríguez, Javier Díaz y Gabriel Pérez. Todos hace 30 años se graduaron de tenientes de Corbeta y llevan 30 años dedicándole su vida a esta institución y a servirle a la patria. Muchas felicitaciones a ellos, a sus señoras, a sus familias. Y hago énfasis en las señoras y las familias, porque esto es un aspecto fundamental de la carrera de cualquier miembro de nuestras Fuerzas Armadas. Las familias constituyen parte fundamental de la carrera de cualquier persona, de cualquier oficial. Y por eso a ellas también las felicito y les agradezco el apoyo permanente que le dan a nuestros hombres. Sin ese apoyo, nuestras Fuerzas Armadas no serían esas grandes Fuerzas Armadas que hoy tenemos. Unas Fuerzas Armadas que pueden decir, y una Armada Nacional que puede decir que está en su mejor momento de toda la historia, que orgullo poder ser su Comandante en Jefe, que orgullo para los colombianos tener una Armada Nacional como la que tenemos aquí en Colombia. Tener unas Fuerzas Armadas como las que tenemos, con un Ejército como el que tenemos, con una Fuerza Aérea como la que tenemos, con una Policía como la que tenemos. Unas Fuerzas Armadas que han sido la base del progreso de este país, que han sido la base de la confianza que hemos venido construyendo en medio de una guerra. Una confianza que hoy nos permite sacar pecho en cualquier lugar del planeta. Una confianza que ha generado una economía que hoy es envidia del mundo entero. Unas cifras de crecimiento que son solo superadas en todo el planeta por la China. Unas cifras de desempleo como las que se dieron esta mañana, que rompen los récords a nivel mundial. 45 meses seguidos, bajando mes tras mes la cifra de desempleo, creando 2.400.000 empleos nuevos, en su mayoría formales, que nos hace cabeza de serie también en América Latina, en creación de empleo. Una confianza que ha generado una inversión nunca antes vista en Colombia. Ayer el Ministro de Hacienda decía en México, ante el Fondo Monetario, cómo ya sobrepasamos el 30% en el monto de inversión. Esa era una cifra que nunca nos habíamos imaginado que íbamos a superar. Pues bien, ya la superamos. Y eso se debe en buena parte, en buenísima parte, a la labor de nuestras Fuerzas Armadas, a la labor de nuestra Armada Nacional, a la labor de ustedes. Por eso, la deuda que tiene el pueblo colombiano, que tiene la patria con ustedes, es infinita. Una deuda que, desde el primer día, que fui nombrado como Ministro de Defensa, y luego como Presidente de la República, me propuse hacer énfasis también, no solamente en las capacidades, tanto en equipos como en entrenamiento, sino también en bienestar de nuestros hombres. Creamos con el hoy Ministro de Defensa, y en ese entonces Viceministro, la Dirección de Bienestar. Y nos propusimos hacer todo lo posible, todo lo que estuviera a nuestro alcance, todo lo que pudiéramos hacer por el bienestar de nuestras fuerzas, de sus hombres, mujeres y de sus familias. En este gobierno, en este cuatrenio que termina, hemos invertido más de 1.3 billones de pesos solamente en bienestar, en hospitales, en educación, en mejoría de los ingresos, en todas las facetas que tienen que ver con el bienestar de nuestras fuerzas. Unas cifras sin precedentes. Esta misma semana, tuve el inmenso placer de firmar un decreto a través del cual se restablecía el subsidio familiar para nuestros soldados profesionales, soldados profesionales de infantería de marina. Un subsidio que representa una mejoría sustancial para estos hombres que lo han dado todo por nuestra patria. Por ejemplo, quien tenga un cónyuge o unión de hecho, recibirá hasta 224 mil pesos mensuales adicionales de por vida, toda la vida, se ganará esa cifra adicional. Porque, algo muy importante, este subsidio hace parte de la base para la pensión, cosa que no sucedía antes. Y así, vamos pagando lenta, pero seguramente esa deuda impagable que tenemos todos los colombianos con nuestros hombres, nuestros soldados de tierra, mar y aire, y nuestros policías. Seguiremos haciendo lo propio hacia el futuro, porque ustedes se merecen eso y muchísimo más. Extendimos la prima de orden público a los heridos en combate hasta el momento de su recuperación. Se creó la prima de comandos a soldados e infantes de marina profesionales. Se decretó una bonificación excepcional a los soldados e infantes de marina para el año pasado y este año. Estamos garantizando algo que para las fuerzas es fundamental, que es su seguridad jurídica. Ya está en marcha el Fondo de Defensa Técnico. Hay más de 40 abogados de primera clase dedicados a defender a nuestros hombres en los estrados judiciales, a tener la mejor defensa posible. Y vamos a seguir actuando en esa dirección, porque sabemos que la seguridad jurídica es una preocupación y una prioridad para nuestras fuerzas armadas, para nuestras fuerzas militares y nuestra policía. Y por eso he sentido una profunda tristeza que durante esta contienda electoral algunos hayan querido irrespetar a nuestras fuerzas y tratar de utilizarlas políticamente, tratar de envenenarlas, diciéndole todo tipo de mentiras, todo tipo de cuentos, todo tipo de fábulas que nada tienen que ver con la realidad. Lo que estamos conversando y negociando en La Habana no es nada diferente a una transición de un grupo de guerrilleros que han decidido entregar sus armas y pasarse a la vida civil después de 50 años de lucha, de 50 años de guerra. No lo hacen espontáneamente, no lo hacen por buenas personas, lo hacen porque nuestras fuerzas armadas los han venido arrinconando, los han venido doblegando y los han venido convenciendo a punta de su contundencia que por la vía armada nunca van a lograr ningún objetivo, que el único destino que tienen si continúan en esa lucha armada será una tumba o una cárcel. Y por fortuna se han convencido de esa realidad y es gracias a la contundencia de estas fuerzas armadas que estamos hoy con la posibilidad real de tener una paz después de 50 años de guerra en este país. Por eso nuestras fuerzas armadas, nuestra Armada Nacional debe considerar como lo considera cualquier soldado en cualquier situación del mundo que esta paz es su victoria. La paz de Colombia es la victoria de nuestras Fuerzas Armadas. Ustedes son unas fuerzas victoriosas y nos enorgullecemos de tenerlos. Cada vez más los colombianos admiramos a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros soldados de tierra, mar y aire, a nuestros policías, a nuestros oficiales, a nuestros suboficiales, porque es gracias a ellos que el país está progresando. Esas fuerzas victoriosas nos enorgullecen, como también nos va a seguir llenando de orgullo nuestra Selección Colombia. El día de mañana, nuestra Selección, nuevamente, estoy seguro, será victoriosa. Y esa Selección está simbolizando esa unidad nacional. Si los cadetes me permiten ese honor, mañana estaré allá en la Cámara de Cadetes con ustedes, viendo el partido. Viendo el partido. Que ya tengo un pronóstico, vamos a ganar 2-1 a Uruguay. Pero eso sí, vamos a celebrar en calma. Como quiero, mandarle un mensaje a todos los colombianos. Mañana, después de la victoria, celebremos con tranquilidad, en calma, para que podamos demostrar que somos ya un país que sabe ganar, y sabe ganar bien, y sabe celebrar, y sabe celebrar bien. De manera que mañana, queridos cadetes, voy a recordar mis tiempos en la escuela, con ustedes, viendo esos dos goles de Colombia, y viendo ese triunfo. Vamos a ver si invitamos a algunos oficiales, pero eso lo discutimos entre usted y yo. Siguiendo con nuestras fuerzas victoriosas, esta paz que estamos logrando, que hemos seguido una hoja de ruta muy clara, un proceso responsable, un proceso digno, un proceso serio, con una agenda predeterminada, prenegociada. No nos hemos salido de esa agenda y no nos vamos a salir. Tres de los cinco puntos ya han sido evacuados. Faltan dos. Los dos puntos que faltan son la justicia transicional, es decir, cuánto de justicia debemos o podemos sacrificar en alas de la paz. el tratamiento a nuestras víctimas, donde se les van a respetar sus derechos, sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la no repetición. Y ahí quiero también enviar un mensaje muy claro. Cualquier beneficio que se le dé al enemigo en esa mesa, ese beneficio también será extendido, también lo tendrán los miembros de nuestras fuerzas militares, pero no por imposición o negociación con las FARC, no, será un acto de justicia que unilateralmente haremos como gobierno y como sociedad con nuestras fuerzas armadas. El otro punto que hay que negociar es lo que llaman el DDR, el desarme, la desmovilización y la reintegración. Son aspectos mecánicos de cualquier solución de un conflicto armado y ahí también estarán presentes nuestras fuerzas para garantizar que se haga bien, que se haga correctamente y que sea efectivo ese desarme, esa desmovilización para que sea segura, para que todo el mundo sienta tranquilidad. Eso es lo único que falta para lograr terminar el conflicto. No hay tal, y por eso quiero hacer énfasis, no hay tal, como han venido diciendo algunos que han querido envenenar el proceso que vamos a poner en la mesa de negociación el futuro de nuestras fuerzas militares. No, eso es absolutamente falso, eso no está en la agenda ni estará en la agenda, no es discutido ni será discutido, porque el futuro de nuestras fuerzas es algo que nosotros vamos a decidir unilateralmente como gobierno con el señor ministro de defensa, con los señores comandantes, porque efectivamente nuestras fuerzas militares sufrirán una transformación, pero será una transformación para bien, vamos a fortalecer y a continuar modernizando a nuestras fuerzas, a nuestra armada nacional. Ustedes seguirán progresando, seguirán siendo la mejor armada de la historia, porque seguiremos invirtiendo en sus capacidades, tanto en equipos como en entrenamiento, como en educación, como lo estamos haciendo, como lo venimos haciendo. Hoy estamos celebrando el primer año, el primer día del servidor público. Hoy, 27 de junio, es la primera vez que se hace efectivo un decreto que firmé hace un año para celebrar el día del servidor público. quién mejor y qué maravilla de coincidencia, quién mejor que, quién representa mejor a los servidores públicos que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Armada Nacional. Esos son los servidores públicos por excelencia y por eso, qué bueno que haya coincidido este día con esta graduación de estos oficiales. y hablando de servidores públicos, ayer, precisamente porque venía hoy a hacer esta ronda en las diferentes Fuerzas, celebramos con un día de anticipación y le dimos un reconocimiento a los servidores públicos más veteranos de las diferentes instituciones del Estado y al servidor público más veterano de todos, de todas las instituciones del país. es un miembro de la Armada Nacional, el capitán de navío Luis Felipe Mantilla, que lleva 64 años de oficial. Hace 64 años se graduó como ustedes, queridos subtenientes y tenientes de corbetas se están graduando hoy. No es solamente el oficial y el funcionario más antiguo del gobierno, sino es el oficial en servicio activo más antiguo del mundo, que es algo maravilloso que también tenemos que celebrar. Y yo le prometí ayer al capitán de navío, hoy jefe de asesores del comando general de la Armada Nacional, que él sería la persona que va a cortar la cinta en la reinauguración de nuestra Escuela Naval de Cadetes cuando terminen las obras que estamos haciendo. Se lo merecen. Y digo esto simplemente para señalar cómo vamos a seguir progresando, vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir modernizando nuestras fuerzas. Necesitamos una Armada cada vez más capaz, que dé cada vez mejores resultados, porque los problemas no van a dejar de existir simplemente por firmar la paz. Puede que ya no estemos persiguiendo guerrilleros en la selva, pero tenemos otro tipo de retos, tenemos que defender nuestros mares, tenemos que defender nuestros ríos, tenemos que hacer presencia en los rincones de toda la patria para poder ejercer soberanía, para poder defender a nuestros compatriotas. Y además el mundo va evolucionando y esta Armada Nacional ya ha sido referente, ha sido señalada como una de las mejores armadas de todo el continente. Estamos hoy precisamente por ejemplo participando en un ejercicio que se llama RIMPAC del Anillo Pacífico en Hawái, a donde van solamente las mejores armadas del mundo y ya la Armada Nacional hace parte de ese club exclusivo de las mejores armadas del mundo. la Armada Nacional es vista con admiración y vienen armadas de otros países para que les enseñemos cómo hacer interdicción marítima, cómo luchar contra el narcotráfico, cómo hacer bien lo que la Armada Nacional sabe hacer bien, lo que ustedes aprenden allá en la Escuela Naval, lo que esta Armada ha venido acumulando en conocimiento, lo que estamos haciendo en Cotecmar, también es visto con admiración, ya estamos produciendo lanchas y patrulleras que antes nadie se imaginaba que fuese posible, una de ellas está aquí al frente la 7 de agosto, eso es motivo de orgullo de todos los colombianos, por eso mi mensaje es muy sencillo, esta paz es la victoria de nuestras fuerzas armadas y esta paz va a significar un mejor futuro para nuestras fuerzas armadas, va a significar que las seguiremos fortaleciendo y las seguiremos modernizando, no hay tal que vamos a reducir en número, que vamos a debilitar o que vamos a incorporar la guerrilla a la Armada Nacional y todos esos cuentos que por razones electorales han venido difundiéndose y que infortunadamente algunos han caído en la trampa, pero ya eso pasó, tenemos que unirnos todos como un solo bloque para seguir defendiendo los principios que ustedes conocen mejor que nadie, que han sido inculcados en la escuela naval, que han sido inculcados en esta gran institución que es la Armada Nacional, defender a nuestra patria, defender su soberanía, defender sus intereses, esa es su misión, ese es su objetivo y de ahí no se pueden desviar, no se deben desviar, no se dejen manipular políticamente por algunos que los han querido desviar del camino, eso es un irrespeto con nuestras fuerzas, es un irrespeto con nuestra institución, por eso les digo sigan con el rumbo muy bien definido, sigan con sus principios y sus valores muy bien arraigados, que eso es lo que siempre los deben guiar, esos principios y esos valores que son como los mapas, como las brújulas que deben guiar el comportamiento de la institución y de todos los que componen esa institución, los hombres y mujeres de la Armada Nacional. A los guardiamarinas alféreces que hoy ya son tenientes de corbeta y subtenientes, les deseo el mejor éxito, nuevamente felicito a sus familias, ustedes entran a una gran institución, una institución que yo quiero entrañablemente porque tuve el inmenso honor de pertenecer a ella y por eso la conozco y por eso la quiero, por eso la respeto, por eso la admiro, esa es una institución que ustedes ya conocen que comienzan su carrera como oficiales y les auguro un gran éxito, no hay nada más importante en la vida que servir, que servir a la patria, ustedes comienzan esta carrera sirviéndole a la patria en un momento definitivo de nuestra historia, les deseo muchos éxitos, estoy seguro que los tendrán porque son oficiales de nuestra Armada Nacional, muchas gracias.